Así es como pretendemos hacerlo, Derto. ¿Alguien? ¿Alguien? Los invitados y malvados intros, preparaos para la danza macabra. Salto al frente. Paso a la izquierda. Para el paso. Salto al frente. Para el paso. Para el paso. Basta. Me repugnan vuestros giros. Salto ya. Uno. Dos. Tres. Baile. Tres. Tres. Baestría a los tres. At. Tres. 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 Me la ponemos todo en intercambio. Meile. Estrella. Atras. Como tú digas. Ya. Salto uno, salto dos, y tres. Pues le sacri. Voy a pasearlo. A la hora de la granja macabra. Para abajo. Salto al frente. Para abajo. Meneo a la derecha. Salto al frente. A la derecha. Baila. Cuando vuelva, ¿no? Haz, haz. Eso, cambiamos a luna. Ponme ya, eh. Salto uno. Salto dos. Cambiamos. Y tres. Entz, salta. Vale. Venga, auxiliar. Cambiamos. Baile. Hasta quedar bien en círculo, eh. ¿Cuando vuelvan? Sí. Ya. Otras, atrás, atrás. Salto uno. Hacerme caso, salto uno. Hacerme caso. Atanga, atanga. He dicho salto dos, no salto dos y tres, gente. Guantar a la mujer en el... Y parar el DPS. Para el daño, para el daño. Piedras, eh. Cuidado, Nym. Cuidado, Nym. Tírate algo, por favor. Inquierda. Venga, lad. Venga, segunda spotis, vele. Eh, diez. Venga, empujón en breve. Venga. Ya. Salto uno. Ya. Salto dos. A. Tres. Shoki dos. Julio uno. Shoki uno. Baile, baile. Baile, atentos. Venga. Quítamelo, por favor. Venga, 9%. Hay que pasearlo ya, eh. At. Otro at, eh. Después de este at hay que pasearlo. Lo quito ya. Pasearlo, la gárbola. Cortar, 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 cortar. Pasearlo, pasearlo, pasearlo. Pasearlo, 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 pasearlo. H.R., eh. H.R. H.R. Pa... H.R. Eh, tenéis cedes pa'l siguiente de mitigación. AM, ¿tienes? Sueli, este, Sueli. Sí, sí tienes AM. Gastamos el siguiente AM y el siguiente... Venga, al cuadrado, eh, al cuadrado. Y baile en siete, eh. Sueli. Baile. Venga, helal, helal, helal. Baile. Baile. Y vuelvan. Chorcito. Vale, estamos también AM aquí, eh. Venga. Sale A. Salto uno. Salto dos. Destroy. Saltos. A. Por favor, no se empane eso. Julio, Julio, saltos. Salta uno, Julio. Corta, corta, corta. Cortar ahora otro, cortar otro. Venga, darle, darle. Un cojón. Venga, al cuadrado otra vez, al cuadrado otra vez, va. Y baile, baile, baile en breve. Baile ya, eh. Al cuadrado a todo el mundo. Atentos. Venga. Ad. Venga, reventar al Ad. Tírame el Speed Card. Ahí lo tienes. Mierda, Tenim. Venga, seguimos con el boss. Dígame, ¿antarás porteza? ¿Cuándo viene baile? ¿Otro A? Ah, ah, ah. Sí, no había asco dos, eh. 12 segundos. Vale, salta, salta. Salto uno. Salto dos. Todo el mundo, eh, pociones de vida. Pociones de vida a todo el mundo, va. Salto tres. Y pido de lock. Baile. Venga, darle, darle. Tentos baile, eh. Venga. Darle, darle al boss, darle al boss ya. Corretealo, eh, corretealo. El boss para que no le dé el Ad. Mantar a Karu. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puto asco! Me cago en la Virgen. Buenas noches.